La guardia no bajes Les traje pa' que prueben de este brebaje Yo, yo no traje equipaje Esto es mal viaje Mal viaje Mal viaje R-O-W-L-I Why it is Bad trip La sala 5 Crypto Boys 2017 A-ha A-ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ayer mantén distancia, un amor pa' la quinta sala. Los que estuvieron ahí saben lo que realmente pasa. Gracias. 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 thanks. pude llamarlo como quieras . no cuento con trescientos, pero crecí en Esparta. caos internos que no cesan, Because center de la boca, ansiedad que me toma por sorpresa , yeah. antes de que todo cuentas claras , sí... antes de que todo cuentas claras, fácil juzgar cuando el juego está jodido, difícil escucharselado por el odio. Cada punto segundo de la pena valido, Voy solo, pero no arrepentido Confío en el proyecto, claro, soy visionario Mi más costumbre en diferentes escenarios Calculando desde un distinto vángulo El mío no te sientas aludido Tendrán que darse al pire Hago que el tiempo expire Respiremos al mismo tiempo Sangre de reptiles, estoy exento de gripe No dejes de cubrir De cualquier forma te hacen el punto Desenredo su cego y dejo que solo se desinfle Hacen coros, cacareos, caracaos y caricareos Caricaturas lanzando canicas, canillas rotas Lo devolvemos en camillas sin familia Y con el doctor de igual y amalgao Mandando pa' luego tu cita Pueden pensar en el porqué y en el cómo Este punto y coma será tu estigma Hablan de calle porque se van pa'l trabajo en el metro Tú el propio como habla paja de estima Se conoce estas cuadras, mi perro Borracho buscando brillices De esta chigüire que le dices tu nombre a las putas Te duermes y despiertas sin medio, calma en la crisis Ante todo cuentas claras, ayuno y me vuelvo no Si Dios se respira en mi tos y se muere En el mundo entero es cáncer Crecí en una cárcel y en un hospital La enfermedad es la justicia del cuerpo Bounce, bounce La P, la L, la O, la W, la N, ye El Diente, niñi, ye, 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 ye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.